El servicio agrícola y ganadero SAC detectó la presencia del gorgojo del eucalipto, un insecto defoliador de origen australiano que afecta directamente la tasa de crecimiento de los árboles. Se trata de una plaga que tiene importancia económica y ambiental que existe en Chile desde el año 1998 y sobre el cual el SAC efectúa vigilancia y recibe denuncias sobre plantaciones posiblemente afectadas. En este sentido, el servicio trabaja en conjunto con CONAF y grandes empresas forestales del país, cuya inclinación en estos 14 años de trabajo ha sido controlar el avance de esta plaga utilizando un controlador biológico, una práctica amigable con el medio ambiente y donde existen experiencias científicas realizadas en otros países que se han hecho con bastante éxito. Desde su detección en Chile a la fecha, el SAC ha realizado diversas acciones de vigilancia y de control biológico destinadas a conocer la distribución geográfica de la plaga y reducir los niveles de daño. Por tratarse de la primera detección en la región, actualmente el SAC se encuentra realizando encuestas en el recurso Eucaliptus Globulus, que existe como arbolado urbano en la ciudad de Osorno y en las principales rutas de la provincia, e informaron que estas prospecciones se han hecho extensivas también hacia otras partes de la región de Los Lagos. Gracias por ver el video.